Hola, soy Fedeo de Boedo, cual estamos terminando tu archi, espero que te guste, lo tomamos como punto de inicio y le mandamos un poco de improvisación, que ya que está quedando, hay que que lo disfrutes con Caro, nos vemos la próxima. Por ahí me vas a saltar, lo llaman Alelu que me dé una mano, Alelu. Ya tienen ganas de estudiar, a ver que quedo de todo esto. Puedes jugarla acá, mirá, tenemos que ir al siguiente. Un saludo de calor. Muy bien. Podés que la cinta ya está a punto, vamos a bajar. ¿Me vas? ¿Ahora lo sacamos? ¡Eso! ¿Sabes que yo no llego a ver? ¿Sabes que yo no llego a ver? ¿Sabes que yo no llego a ver? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!